Bueno amigos, hoy me encuentro en la 12 y no precisamente para consumir, sino para entrevistar y encontrar y descubrir qué tipo de personas se encuentran por acá, esto y más, en la siguiente nota. ¿Cuánto gastaste el día de hoy? No sé, algo como mil cientos, mil setecientos, algo por ahí. Cholitas buenas, minas buenas. Muy buenas, buenas, ya probaste de este vuelo. Eh, sí. Bueno, especialmente yo vine con unos amigos hace mucho tiempo y bueno, el día de hoy ya, no sé cuántas veces yo vine, se me hizo una costumbre muy grande. Ah, ya, ya. ¿Qué piensas? ¿Todo bien? No, todo bien, todo chala hoy, desacomiendo. Chala todo bien, sí, desacomiendo. ¿Pensaste que era mujer y te gustó ser men? Ah, no, más bien, por suerte no, loco, pero otros cuates he tenido que han tenido esa experiencia y no sé, no quisiera también que me pase, no sé qué, son diez años de mala suerte. Ah. Sí, sí, por eso, me da miedo, me da miedo, pero no, no. Soy lolero, y pues no sé, ya, ya estoy medio que acostumbrado a estar aquí. ¿Una mujer que no era mujer? Eh, recientemente, sí, me ha tocado. Eh, te cuento, una vez que, uh, tengo un día me he tomado, fue hacia arriba al local rojo, entré, una chorita bonita está adentro y, tal, era de pollera, tal, son cosas colgadas. Uy, qué t***, tranquilo, qué todo, dije, qué todo, dije, qué todo, dije, ¿y probaste nomás? No, pues soy hombre, cojudo, soy hombre, no, pues soy hombre. Ahí nomás, ahí nomás. Sí, pues ahí nomás, uy, qué todo, dije, pues qué todo, tranquilo. Ah, ¿se paró, no? ¿se paró? Cuando no lo vio, pero cuando ya lo vio, uy, tranquilo, le dije, tranquilo. ¿Dónde de los clientes que vienen aquí a parar? ¿Hay mayores, que son menores, jóvenes? ¿Para todas las edades? Para todas las edades. ¿Hay un niño de 12, el abuelito? No, eso sí no se permite. Ah, no, no, jala eso, bro. ¿Y alguna vez has compartido un cuarto con tu amigo, así, porque no alcanzaba, digamos, el dinero, y han sumado los dos, y por un cuarto, así, ¿te han turnado? Ah, no, 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 no se animaba mi cuate, Vicas, no quería pasar por el mismo c***, Vicas, y así, no, no, tenemos que, primero entró él, y luego entré yo, Vicas, era lo máximo que llegamos con mis panas, con entre tres, venimos aquí. ¿Puedes decir que son borrachos, que no se pueden? Sí, vos, ya, aparte. ¿Y se los votan, no? ¿Los votan? Sí, se los votan en la pieza, lo que no se puede. ¿Qué mensaje le diría a esas personas que también pasan esa situación, así, que se confunden? ¿Cómo lo solucionarían ahí? Mala pregunta, mala pregunta. ¿Otra pregunta, viejo? Mala pregunta, sí, mala pregunta. Yo era muy tímido, la verdad, como te digo, mis amigos me trajeron acá, me lo pagaron, era mi cumpleaños hace el día, y como no salía de mi casa, no, me dijeron, vení, te vamos a llevar un lugarcito, y bueno. ¿Qué le diría a las personas que no se atreven a venir a este lugar, como un patrimonio cultural? Porque veo que muchas personas vienen aquí, es como una feria interna de noche. Ah, no, que vengan, es bacana, hay minitas de todo tipo, para todos los gustos, así, hay desde lo más barato, no sé, según la calidad también, ¿no, hermano? Y te quieren agredir, y... ¿Qué le diría a esas personas, si yo estuviera aquí enfrente? Ah, que no sean así, porque todos quieren sus hijas, sus hijos, que no sean así, porque no saben qué, digamos, un día va a aparecer su hija y no saben, tal vez va a parar así, no hay que criticar, no hay que criticar, la gente pasa criticando aquí. ¿Un mensaje para las personas que quieran venir y no se atreven aquí, a este lugar? Por miedo, tal vez, timidez. ¿Ah, timidez? ¿Qué no entrenan a esos locales de ahí arriba? Pero maravilloso, ¿qué entrenan a esos locales de aquí abajo? Ahí está, chal. ¿Qué encuentro? Bueno, hay más que todo, pero yo voy más por la... ¿Qué es la hijita? No, vine tan yuca tampoco, porque aquí medio peligro a tres, igual te asaltan los cuates que vienen, no sé, en el medio de los daritos. Y ahora vas a entrar para rematar, para terminar, ¿qué fue esta nota? Tal vez aquí, o aquí a la vuelta también, hay unos bacanes, bacán, tal vez sí, 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 voy a entrar. ¿Un mensaje para las personas que nos van a mirar? Un mensaje para la que nos ve, decirle que no nos humille, que no nos explique, porque no saben cómo estamos pasando, ni siquiera saben qué historia tenemos en nuestra parte de nuestra familia. Bueno amigos, después de haber entrevistado a Curiosos Ceres de la 12, no me queda más que despedir esta nota, y no se olviden suscribirse, darle like al video, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.